Voy a 1, 2, 1 decimal, 6 Cessna Delta Mike Charlie Normalmente esto en el avión lo haces tocando y sigues con la vista afuera. Aquí pues como he despidado la vista pues... Esto me despista un poco porque estos parches de hierba que hay ahí no acaban de ser. Ahí sí. El carburador aquí. Voy a intentar aparcar en el mismo sitio. Me siguen despistando las lineas de pista. A ver el tío del pushback que sigue ahí. Menuda paciencia. Venga, vamos a hacerlo bien. No como me ponían aquí. Voy a aparcar. Normalmente nosotros hacemos esto. Venimos aquí, damos la vuelta pisando un pie. El avión gira casi sobre sí mismo. Lo lineamos así. Y a veces ves a los trabajadores de hangar, pues que te están diciendo ya, ven, 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 enrolando aquí. Y así ya no tienen que entrar en el avión cruzando pistas y tal. Muy bien. Pues mil vueltas. Aquí ya nos hemos despedido del ATC. Y ya sería... Voy a hacer una L así. Se apaga radio. Se apaga com. Mezcla cortada. Entonces aquí te meten ya el tiempo de ver lo que he estado haciendo. Digo, no, yo voy a acabar. Vale. Cortas la mezcla, se apaga el motor. Y luego ya todo, todo fuera. Y fuera. Fuera. Y ahora, bueno, metería parking brake. Tengo que meter parking brake aquí. Pero en realidad no. No metemos parking brake, lo he dicho. Se baja el avión y te pones calzos. Ah, mira, cenicero. A ver. Pero no, no se puede abrir la cabina ni nada. Nada. Y nada. Pues esto ha sido un vuelo que hemos hecho. Si estaba el viento. Bueno. Seguiré sacando vídeos. Solo espero que los disfrutéis. Muy bien. Hasta la próxima. Más detallitos que van saliendo. Ahora estaba personalizando un vuelo. He añadido una capa de viento. Bueno. Meterle. A ver. Le meto 7 nudos, por ejemplo. Y directamente. Le metes la orientación que quieres. 1, 5, 3. Por ejemplo. Vale. Fijaros también. Las rachas de viento. De dónde vienen las rachas de viento. De dónde vienen las rachas de viento. Y qué intensidad tienen. Y su frecuencia. Cada 35 segundos una racha. A qué velocidad. Qué porcentaje de velocidad. Te la aumenta. Esto. Vamos. Claro. El viento no es una cosa estable. Más o menos. Hay rachas. O sea que. Ojo al dato. Por cierto. Para que veáis lo vivo que está todo esto. Fijaros que aquí. Ha cambiado. Hay como un roller. Y ha cambiado. Y ahora. Pues. Aparece esto de Skyscrolling. Es. Es nuevo. Nuevo de ahora. Veis que los menús van. Van cambiando. Preorder. Now available. Y te lleva. A hacer la preorder. Desde aquí. Curioso. Porque si estoy dentro del simulador. Pero me lleva a hacer la preorder. Quiere decir. Que aunque tenga la versión de prueba. Tendré que pagar. Bueno. Gracias. Ah. Mira. Un amigo. Ha pedido. Plastic boost. Y de derecho. Pueden subir a friend. Accept. Vale. Eso. Así es como se ve. Como se acepta. Un amigo. Aprovecho. Un tonto. cincois. Dos. Dos. S. Dos. Tres. Dos.